Esto es un espacio de recreación para nuestros niños muy importante, hoy estamos culminando un mes maravilloso de celebración, un mes muy especial organizado desde la Secretaría de Bienestar Social, obviamente nuestro gobierno municipal. Hoy estamos aquí con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación del Valle del Cauca con los gestores culturales, los gestores de convivencia, el INCIVA, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, el INDEP. La acogida ha sido maravillosa, visitamos unos espacios espectaculares de la zona rural, Puerto Frazada, Barragán, San Rafael, diferentes corregimientos también de la zona plana y en los diferentes centros de atención para la gente tuvimos actividades para nuestros niños, un tema de proyecto de vida, un tema de respeto. Enfocamos esta celebración del mes del niño no solamente en el tema de recreación, sino en que ellos conozcan los deberes y derechos que tienen como niños.